Rezos en el muro de los lamentos, expiación de los pecados, ayuno y sacrificio son algunos de los hitos en torno a los cuales gira el Yom Kippur o Día del Perdón la festividad que conmemoran hoy los judíos en todo el mundo y que se vive con especial solemnidad en Jerusalén Es un día para pedir perdón a otras personas, pedir perdón a Dios pero también es un día de alegría para mí porque Jesús me ha perdonado y ha perdonado a nosotros y por eso yo estoy muy alegre también El proceso de expiación comienza unos 40 días antes con rezos nocturnos en las sinagogas Llegada la fecha mencionada en la Biblia como el sábado de sábados tiene lugar el sacrificio de aves en los principales mercados de Jerusalén Para los defensores de los animales hay una versión más moderna de donaciones de dinero El objetivo de ambas variantes es la expiación del alma mediante la caridad por lo que tanto el ave como el dinero deben acabar en manos de los más necesitados antes de comenzar a pedir perdón en las oraciones del Yom Kippur La peculiar jornada concluirá este miércoles por la noche con el sonido del chofar un cuerno pulido que en tiempos bíblicos tenía únicamente fines ceremoniales laicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video